Es momento de ir a la información económica de los negocios y las finanzas con Anuel Somoza. Alejandro, muy buenas noches. Varias cosas importantes que comentar. La primera en beneficio de nuestro país es que en el fin de semana se solidificaron los acuerdos en Viena por parte de los productores de petróleo, tanto los miembros de OPEP como los que no están en esa organización para hacer recortes importantes en el 2017 y esto hizo que el precio del petróleo se incrementara alrededor del 5%. El WTI ya está a niveles de 53 dólares y la mezcla mexicana por encima de los 45 dólares. Esta es una buena noticia, repercutió en el valor de nuestra moneda con respecto al dólar y el peso se está actualizando a niveles de 20.25 por dólar cuando venía cotizando sobre niveles de 20.45, es decir, ganó cerca de 20 centavos. También es importante mencionar que los mercados dan prácticamente por hecho que mañana la Reserva Federal va a incrementar la tasa de interés en un cuarto de punto. Aquí lo más importante va a ser qué dice sobre el futuro, qué es lo que piensa hacer en el 2017. Hay analistas que piensan que a lo largo del año entrante pudiera ser dos incrementos de un cuarto de punto cada uno, pero la mayoría se inclinan a que pudiera haber tres incrementos de un cuarto de punto cada uno. Por supuesto, como respuesta a lo que haga la Reserva Federal, el jueves tendremos en México la Junta de Política Monetaria en Banco de México, donde seguramente el Banco de México decidirá también incrementar la tasa de interés. ¿Cuánto? Yo me imagino que en el mismo porcentaje en que lo haga la Reserva Federal, aunque también hay que decir, algunos analistas están esperando más el 0.50 que el 0.25. Yo creo que Banxico va a ser cuidadoso para administrar sus municiones, no gastarse todo en una primera instancia. Sabemos que las tasas de interés en México tendrán que seguir subiendo el año entrante y por eso yo me imagino que el incremento en México será de 0.25. Pero bueno, aquí los tendremos informados. Muy buenas noches y muchas gracias. ¡Gracias!